Ha pasado mucho tiempo, desde el día que nos despedimos Una brusa se llevó a vestir, y un amor que parecía tenor Ha pasado tantos años, me pregunto si obviste este manco Si era amigo, es tu día favorito, y que hiciste pa' olvidar que tu amor Si pudieras escribirme en una casa, que hiciste pa' olvidarme de mi vida Si pudieras escribirme en la esperanza, de llorar porque regresas a cambiar Si pudieras enamorarme de otros ojos, no estaría cantando esta canción, la diste Matarías las distezas que mi alma, se alimenta porque solo porque tu fuiste Y sé que mi niña, ya no volverás, yo te lastimé Me ama y no regresarás, y sé que otros amores te peteterán Porque aún no me envides, no regresarás, ay ay ay, ay ay mi amor Porque aunque no me envides, no regresarás, ay 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 ¡Suscríbete al canal! Me ha contado que lo olvido, pensé siendo menos que no amo todo Pero un día quedado sin cariño, yo mucha pobre, pone mi puña en viento Desde el día que te fuiste en la vida, me siento desolado Yo te esquivo este canto tan triste, por si un día llegas a escucharlo Y si alguien llega, pergúntate qué ha pasado Con la segunda parte de mi mirada Dile que tu corazón dejé pelazos Que hoy esta segunda parte está vacía Ya fui un tonto por jugar con tu periño En el tiempo que más me necesitaste Te engañaba y me portaba como un niño Y yo no tuve lanzones pa' cambiarte Y sé que mi mirada ya no volverás Yo te lastimé en la noche y no regresarás Y sé que estos amores te peteterán Porque aunque no me olvides, no regresarás Ay ay ay, ay ay mi amor Porque aunque no me olvides, no regresarás Ay 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 ay, ay ay mi amor Porque aunque no me olvides, no regresarás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.